Eh, estamos pasando una de las épocas más difíciles desde que se inició el grupo allá hace 14 años. ¿Más difíciles desde lo económico? Desde todo, desde todo. A ver, hace 14 años cuando empezamos no teníamos nada y la fuimos remando y levantando. Pero hoy hay muchísima gente que nos está pidiendo ayuda, que no tiene para darle de comer a los animales. Muchísima gente que se está mudando a lugares donde no le permiten animales. Entonces nos está pidiendo ayuda para dar los animales. Muchísimas pariciones. Económicamente no nos alcanza ya para nada porque es una relación del país. Que es así, una situación del país. Y nosotros no estamos ajeno a eso. A ver, la gente tiene una mascota en su casa, no la puede mantener y le pide ayuda a ustedes. Sí, sí. Y ustedes le brindan esa ayuda desde lo que... En lo que poder. En lo que se puede. En lo que podemos. Estamos comprando un promedio de... Si bien tratamos de pedir banaciones para que se nos alivie, el mes pasado compramos 30 bolsas de 20 kilos. Y no cubrimos las necesidades. No cubrimos las necesidades. Claro. Mucha gente quedó sin que podamos ayudarlos porque no cubrimos las necesidades. Después hay algunos lugares donde nos regalan fideos rotos. Por ejemplo, en algunas fábricas de fideos, los fideos que se caen en el piso, que se rompen, no los pueden vender. Y para los animales no hay ningún inconveniente. Nos donan bolsas de fideos rotos. Entonces tratamos de mezclar, pero no. No, no. Aparte los insumos, los antibióticos, las cosas que necesitamos para ver tratamientos que se hacen. Los llamamos al veterinario y después el veterinario dice, bueno, ustedes tienen que seguir con ese tratamiento. Se fueron realmente por las nubes. Todo está muy, muy caro. Bueno, a todo el mundo le pasa. Nosotros estamos igual. Seguro. Tienen un gasto fijo de mantenimiento de veterinario también mensual, ¿no? Muy grande. ¿De cuánto es este gasto, Eugenia? Y eso es relativo. Hay meses que pagamos 300.000 pesos, hay meses que pagamos 200.000 pesos. Eso es relativo, relativo a la cantidad de casos que hay. Por ejemplo, ahora viene el verano y vienen los gusanos. Cualquier herida en un perro, en un gato, genera gusanos. Y eso ya es todo un tema. En invierno son más, por ejemplo, los temas respiratorios, los temas, los accidentes. Los accidentes. Es decir que es normal para ustedes gastar 200.000 pesos por mes en veterinario. Mínimo. Mínimo. 200, 300 o más. Sí. Y 400, 500.000 pesos cuando llegamos. Eso es lo que necesitaríamos para alimento. Ajá. Y ¿cuánta plata les ingresa a ustedes mensualmente? Ay, a ver, a veces unos 200, a veces 300, 400. Nosotros ponemos mucho de nuestro bolsillo. Pero también se nos está, nos está costando porque a todas el dinero no nos sobra. Por supuesto. Y ya hay problemas familiares porque no quieren que colocamos plata en nuestro bolsillo. Y también es entendible porque la economía familiar... Sí, se va ajustando, como en todos lados. Eugenia, ¿y cuánta gente trabaja en Calle Jerito? Trabaja, trabaja todo a donores, ¿no? Además está de Siria, aparte ponen plata. ¿Cuánta gente son? Cuatro. Cuatro personas. Cuatro. ¿Y por qué no se suma más gente a Calle Jerito? ¿Cuál es cuando charlan entre ustedes? ¿Por qué el grupo no lo agrandamos o no se suma más gente o no hay mayor compromiso en la gente? ¿Qué creen ustedes que pasa? No sé, pedimos un montón de veces gente. Te doy ejemplos muy simples. Vino una señora, una chica y dijo, yo quiero participar en Calle Jerito porque tengo muchas ideas. Están bárbaras las ideas, pero hay que trabajar para generar, para cumplirlas. Entonces, nosotros también tenemos ideas, pero necesitamos mano de obra para trabajar y para cumplirlas. Y no porque yo trabajo, no porque yo tengo familia, no porque yo... Todas trabajamos, todas tenemos familia. Entonces la gente nos dicen qué tenemos que hacer, pero no nos ayudan a hacer. La gente no tiene compromiso de trabajo. No hay. Claro. No hay. Eugenia, yo sé de la preocupación enorme que tienen ustedes por perritos y gatitos que están en la vía pública, cuando los chocan, cuando los llaman, que hay tal o cual animal maltratado, que está abandonado, todo el esfuerzo que hacen para pagar gastos veterinarios. Pero, ¿no consideran que es un poco injusto que alguna persona no se tenga una mascota y le pida ayuda a Calle Jerito para que ustedes le compren la comida? Sí, sí, pero también es la sociedad en que vivimos. Nosotros, mira, yo no voy a meterme en política porque siempre dije que Calle Jerito no tiene partido político ni religioso y nunca lo va a tener porque los animales no participan. Pero en la sociedad en que estamos viviendo es muy normal que se deposite en el otro tu problema. Yo tengo chicos, no tengo para darles de comer, ayudame. Yo tengo perros, no puedo pagar la veterinaria, ayudame. Yo no tengo animales, no doy... No tengo para darles de comer, ayudame. Nosotros ya venimos con un problema de base de hace mucho tiempo que es la falta de castración. San Carlos llegó a castrar más de 100 animales por mes. En esa época no había cachorros. Al no haber producción de perros no se daba a cualquiera. Hoy las castraciones se bajaron a 30 y ahora se subieron a 50. Nos están apareciendo de San Carlos Centro, con dirección de San Carlos Centro, en el último mes nos aparecieron 5 camadas. Esos son animales que se insertan en la sociedad y no todos terminan bien. Porque es imposible darlos todos bien, por más que nosotros hagamos seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, más producción de animales hay, más cantidad de requisitos se necesitan alimenticios. Y no hay, no hay. Nos manda el mensaje, adopté un perrito que me dio la vecina tal, pero no tengo para vacunarlo, no tengo para darle de comer. Y entonces ahí se llaman a callejeritos. Claro, pero ¿para qué lo adoptaste? Y porque si no lo dejaban en la calle o lo querían llevar a perder. Claro. Eugenia, ante esto, ¿están haciendo una campaña de socios, es? Estamos haciendo dos cosas. Una campaña de socios que se pueden hacer a través de las dos mutuales o a través de, nosotros tenemos dos personas que cobran. Uno, pueden recibir un cobrador en la casa, que le va a cobrar por mes, una cuota que mínimo, antes hay gente que nos daba 50 pesos, pero nosotros ya no podemos mantenernos más con 50 pesos. Entonces pusimos una cuota mínima de 200 pesos, que es una caja de chicle. Sinceramente, 200 pesos hoy es una caja de chicle. Y entonces va el socio, el cobrador, y va todos los meses. Y hoy largamos, hoy largamos, África nos donó tres premios y Daniela Osta, con Biogrem, nos donó otros tres premios. Así que largamos una rifa, que se le sortea el sábado anterior al Día de la Madre, que sale 200 pesos el número, y se sortean esos seis premios. Ya en el grupo nuestro figura y se puede comprar tanto de Daniela Osta, en África, en Almendra, en el vivero que está allá sobre Lisandro, en el vivero boutique, ahí se puede conseguir números o por la página o con cualquiera de las.